A raíz de los 150 años de la Escuela Sarmiento, se ha organizado esta muestra que revisita el paso del tiempo de la institución en algunos aspectos característicos de la escuela. Por ejemplo, el edificio escolar, los patios, el espacio-aula específicamente en lo que tiene que ver con recursos inmobiliarios, los organismos coescolares como Asociación Cooperadora, Centro de Madres y Exalumnos y de un área distintivo de la escuela que es Lengua Extranjera Italiana. ¿Y esta lengua extranjera italiana aún todavía sigue en algo que se sigue dando? Sí, se sigue dando en la institución, comienza a impartirse en el año 2001 hasta la actualidad y va a seguir seguramente. Bien. Un poco porque hemos visto muchos recursos, muchos materiales en esta exposición. ¿Cómo fueron adquiridos? Bueno, todo lo que se ve en la muestra parte, está en el archivo de la institución, fotos, algunos elementos que se exhiben en la parte del aula y recibimos colaboración de ex-docentes, ex-cooperadores del mismo museo que también tiene guardadas muchas cosas que pertenecían a la institución desde el momento que se inicia el museo propiamente dicho. Bien. Si la gente quiere venir a verlo, ¿aún se encuentra todavía disponible esto? Sí. La muestra tuvo la apertura el pasado viernes 8 y va a mantenerse abierta a la comunidad hasta el 30 de septiembre. Los días para poder visitarla es lunes, miércoles, jueves y viernes y, bueno, en los horarios de 9 a 12 y de 15 a 18 horas. Bien. Vemos también que se acercan también celebraciones en estos días. Sí. Esta es la semana donde están los festejos centrales. Mañana jueves a las 11 horas en el cementerio municipal se va a hacer el descubrimiento de una placa en memoria del personal, alumnos y cooperadores fallecidos. También durante la mañana y durante la tarde de mañana jueves se van a hacer los festejos con los alumnos que tienen que ver con, bueno, juegos, pintada, bueno, hay muchas cosas en las que van a participar exclusivamente los alumnos. Y el viernes va a estar el acto protocolar y la cena a gasajo. El acto inicia a las 18 y 30 horas en el patio cubierto de la escuela y la cena aproximadamente a las 21 horas en la sociedad rural. ¿Y esta cena es solamente para los exalumnos o es abierta a la sociedad también? Esta cena, nosotros todos los años hacemos la cena del reencuentro en la que homenajeamos a los egresados de bodas de diamante, oro y plata. En esta ocasión también van a ser los invitados, los agasagados principales, los alumnos de bodas de diamante, oro y plata, pero también se hizo extensiva a todos los exalumnos, exdocentes y todas las personas que transitaron en algún momento por la escuela. ¡Gracias!